No, bueno, son cosas que ocurren, yo creo que hemos empezado un poquito dubitativos, obviamente el drive del hoyo 3 no me ha ayudado mucho, pero bueno, luego también habían posiciones de la entrada bastante complicadas, no era fácil dejarla cerca y estaba siempre tirando después de ocho, siete, ocho, nueve metros, que no es fácil, no, enfocar ese tipo de pads. Pero bueno, afortunadamente para nosotros hemos metido la de siete y luego hemos quedado muy buenos en el siguiente y ya parece que ahí hemos cogido un poquito de confianza, un poquito más relajados y ha ido bien los dos segundos. ¿Sergio? ¿Ya ha ganado prácticamente? No, 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 yo creo que eso es, sería una tontería decirlo, quedan 18 años, puede pasar cualquier cosa, yo lo que tengo que hacer es salir mañana, intentar estar con confianza, creer en mis posibilidades y bueno, y no dar opciones a que la gente se me acerque y entonces pues puedan entrar a dudas. ¿El colchón es importante? Sí, no, sin ninguna duda, obviamente ocho golpes es algo bonito de tener, mucho mejor que tener uno o dos, pero bueno, también te puede hacer relajarte cuando no debes hacerlo. Sergio, sea como sea, por tercera jornada consecutiva has empezado un poco, te ha costado hacer los primeros verdis y por tercera jornada consecutiva has tenido esa tranquilidad, esa paciencia y ese saber esperar, ¿no? Sí, pero es que tampoco es fácil, no es lo que decía hoy, las banderas, hoy había muy buenas banderas ahí, había banderas que eran complicadas, la bandera del 4, la bandera del 3, la bandera del 5, la bandera del 6, la bandera del 7, eran banderas que hay que pegar muy buenos golpes para dejarla cerca y bueno, pues si las estás dejando a esos, si a lo mejor después de la salida del 3, pues tienes un poquito de dudas y no quieres ser demasiado agresivo para, y la dejas, pues eso, a 6-7 metros no es fácil meter esos pads cada vez, pero bueno, afortunadamente hemos cogido una buena racha a partir del 8-7 y bien, contento con eso. Sergio, corrígeme si me equivoco, creo que has cogido la primera calle en el 8, que luego has hecho un gran eagle, ¿ha habido ahí algún reajuste de algún tipo? Supongo que no, o ha sido simplemente que hayan empezado a cuadrar mejor las cosas desde el tic. No, no, el reajuste realmente no, ha sido un poquito en el 8-4, en el segundo golpe, me he notado una cosilla que me ha ayudado un poco, pero bueno, el problema era ese, que había alguna pequeña duda después de esa salida y bueno, pues me ha costado, hasta que he cogido la confianza y el saber exactamente cómo me iba a salir la bola, pues me ha costado un poquitín, luego ya hemos cogido una buena racha y bueno, pues hemos sido capaces de hacer buenas cosas. Sergio, has rozado la perfección y ha ayudado también por tu público, ¿no?, que te ha acompañado durante todo el recorrido, eso también es una gente para ti. Sí, sin ninguna duda, durante toda la semana, pero bueno, no solo esta semana, yo creo que todos los años han estado estupendos aquí en Castellón y bueno, pues para mí, como castellónense que soy, es un orgullo el ver a toda esta gente aquí disfrutando y bueno, así que les puedo hacer disfrutar yo un poquito. Bueno, y enhorabuena. Gracias. Gracias. No sé si fuera esa buena anécdota de pequeño del leyo 8. No sé si tu primer verde natural aquí fue en ese leyo, ¿no? No tiene ninguna. Y cuando tienes poco tiempo para entrenar, ¿sabes entrenar los primeros mayores años o tú ¿sabes alternar? Solemos salir más por los segundos, más que nada porque la gente suele salir más por los primeros, entonces solemos jugar un poquito más por los nueve segundos, pero bueno, intentamos alternar un poquito. Gracias. Cuéntame la vuelta, Sergio.